Mi apodo es Llamar, como me dicen. Comencé a pecar más o menos desde los 13 años. Soy pecador porque eso fue el primer trabajo que conocí. Primeramente hay que tratar de limpiar la bahía, sacar las redes que están haciendo daño. Porque cogen muchos pejes pequeños, pejecitos pequeños, muchos camaroncitos pequeños, muchas javas pequeñas y ¿tú sabes lo que hacen con eso? Eso es lo que hace que se mueren, lo botan, ya están muertos, no quedan vivos. Cuando lo suben, suben muertos y lo tienen que botar. El camarón tiene que estar tranquilo, no como está ahora, que el camarón está corriendo. Pero eso, las nuevas redes que están podiendo introducir, es una red para pecar tranquilo, lento. Es una pesca que conceba, es una pesca que tú puedes pecar, subir. Pues si hay algún pequeño, tíralo al mar otra vez vivo. ¿Qué va a hacer? Se va a desarrollar. Si usamos la pesca de la suripera, en menos de 10 años se ve el beneficio. Porque la bahía va a estar protegida. Va a haber abundancia, va a haber muchos camarones, de todo va a haber mucho, de todo. No solamente soy yo que me va a beneficiar, todo el que pesca en el mar se va a beneficiar. Nos ayuda a que así nos podamos desarrollar más. Que no solamente vamos a vivir de la mar, de la pesca, sino que podamos vivir de otra cosa más. Yo me considero como un protector de la bahía, de medio ambiente, principalmente por mis hijos. Yo sé que van a dar resultados, van a decir, ¿y quién eran los que estaban luchando para que esto se concebe? Que mencionen mi nombre, o que un hijo mío oiga, o que un nieto mío oiga. No, ese era mi abuelo, que estaba en esa lucha y se logró. Me siento muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.